y Unidad Popular no alcanzó los votos para retener la banca en diputados, pero resolvieron sí participar de las elecciones municipales y recibimos a su candidato, Eduardo Rubio. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué decidir presentarse a las municipales? Bueno, siguiendo con el razonamiento que tú hacías, o sea, tuvimos un traspié electoral en octubre. Primero, desde que existe la Unidad Popular, el tema Asamblea Popular... ¿Cómo anda la cuenta de Twitter? Fíjate ahí cuántos tienen. Ahí naufrago. No es lo mío. Te puedo decir cuántas visitas hice la última semana, pero desde el 2010, en el 2009 nos presentamos a la elección nacional y a partir de ahí siempre tuvimos participación en las elecciones departamentales. En esta instancia nos presentamos en 16 departamentos. Y perder la banca en el Parlamento, o sea, el traspié electoral, tal vez reafirma la necesidad para una fuerza política que tiene un proyecto en el que creemos, que tenemos ideas, que queremos debatir estas ideas, que queremos impulsar estos proyectos, reafirma la necesidad de volver a la disputa electoral, que es el ámbito donde tenemos la posibilidad, por ejemplo, yo de estar aquí hoy, pero además de visitar a la gente, de confrontar, de proponer ideas y de consolidarnos como una fuerza política en una dimensión pequeña hoy, pero estamos convencidos con perspectivas muy importantes para el futuro. El Frente Amplio pospuso la autocrítica por la derrota electoral hasta después de las departamentales. Unidad Popular, ¿qué hizo su autocrítica de por qué tuvieron un mal resultado electoral? Sí, nosotros inmediatamente después de la elección tuvimos instancias de encuentros nacionales, de debate, en el dolor de los compañeros que militaron, que pusieron su esfuerzo de no haber conquistado, no haber mantenido ese espacio que para nosotros fue muy importante. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? No hay una sola causa, ¿verdad? Hay cuestiones que de repente uno ni siquiera puede percibir todavía. Pero algunos elementos que sí nosotros pusimos sobre la mesa, en lo interno, en lo propio, nos parece que nos faltó el trabajo militante tradicional, como que nos descansamos en que veníamos sobre la banca, sobre la situación parlamentaria, con ciertas seguridades que no existen, cuando además vos no tenés una forma de hacer política que se basa en lo mediático, en la inversión inmensa de capital para publicidad. Lo nuestro es la militancia. Creo que ahí tuvimos alguna carencia. Una elección que se polarizó mucho, en octubre, ¿verdad? En donde nosotros planteamos, lo decimos, pesó mucho el voto del miedo. O sea, el discurso que se utilizó por parte de Frente en la última etapa era aquello de, mirá, estás enojado, tenés razón, no hicimos todo bien, pero lo que se viene es lo peor. Guarda que viene Manini, cuidado que se viene la derecha. Ese discurso pesó, tenemos conciencia de que perdimos votos por ahí, y después que hubo otras alternativas también en partidos menores que seguramente captaron adhesiones que podíamos haber tenido nosotros. Y ahí que entienden que ocurrió. Porque esas otras opciones, que también de partidos con votaciones más marginales, el PERI que llega a la banca, en definitiva se termina quedando con la banca que era de Unidad Popular, y también el Partido Verde Animalista que tuvo una votación importante. Yo no sé si Rubio estará conforme con que yo diga que eran también sectores a la izquierda del Frente Amplio, capaz que no les cabe, como si le cabe Unidad Popular, esa etiqueta, pero ¿qué entiende que pasó? Es que a la izquierda del Frente Amplio, a ver, hoy tenemos al PERI acompañando la candidatura de Raffo, o sea, muy a la izquierda del Frente Amplio, no lo veo. El Partido Verde Animalista, hoy nos encontramos con su candidato, tenemos un nivel de coincidencias importante, ellos focalizan su propuesta casi en un solo tema, ¿verdad? Nosotros tenemos una visión mucho más global de la política, y hay que ganar un espacio reflexivo y un espacio de confrontación de ideas, no es sencillo nadar contra la corriente. Hay tendencias además que son modas, ¿verdad? Uno podría hacer política a partir de la moda, nosotros hacemos política a partir de las convicciones, y eso cuesta, pero vale la pena, porque es de lo que creemos. Si vamos a la intendencia, ¿cuáles son los planes o la mirada que tiene Unidad Popular para el gobierno de Montevideo? Bueno, hay una situación política distinta, nosotros decimos, en esta elección departamental, en particular Montevideo, la polarización de octubre no existe, hay un resultado casi visto, y yo creo que ahí tenemos un espacio para combatir ese voto del miedo. Hoy le podemos decir a la gente, bueno, mirá, no hay riesgo de que venga aquello, lo malo, lo peor, hay un riesgo de que siga lo que lleva 30 años gobernando, con estos resultados, y hay un espacio para votar por lo que uno cree, por aquel proyecto de la izquierda que nosotros seguimos reivindicando. Entonces, ahí se nos abre un espacio. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, hay cuestiones generales. Hoy pensamos que Montevideo necesita transformar radicalmente el sistema de transporte, y lo digo a conciencia porque me tuve que bajar del ONU y tomarme un taxi, si no llegaba tarde. El transporte de pasajeros, el transporte público, que está privatizado, es malo, es caro, es ineficiente. En el 2010 nosotros propusimos, planteamos que Montevideo precisaba transformar el sistema de transporte, yendo a un transporte ferroviario, eléctrico, multimodal, instalar el transporte ferroviario a partir de un sistema multimodal, coordinando con micros, y liberando las avenidas de los mastodontes que transitan, rompen calles, contaminan, y decimos además un transporte que se municipalice. Transporte es un servicio esencial en la capital del país, o en las ciudades del mundo. Con el transporte te realizás socialmente, vas al trabajo, vas al estudio, vas a ver a la familia. No es algo aleatorio, no es algo circunstancial. Yo para venir acá, es lo que dije, tomé el ónibus y tuve que bajar y tomar un taxi. Entonces, cuando el lucro entra a jugar en un servicio esencial, pierde la esencialidad y pasa a ser un negocio. Por eso es caro el boleto, por eso hay pocas líneas, por eso hay líneas que no... Hay barrios que no tienen ónibus que pasen cerca, hay barrios donde la gente camina. Pongo el barrio Independencia siempre como ejemplo, estuve hace poco ahí en los bulevares, caminan 18, 20 cuadras para tomar el horno igual a las 4 o a las 5 de la mañana. Eso no es humano, eso no es defender los derechos de los vecinos. Entonces, el tema del transporte. Ahora me encuentro con la... Sí, pero ahí cómo sería la estrategia de la Intendencia. Municipalizar el servicio quiere decir tomar las líneas propias de los ómnibus. Bueno, a ver, las líneas son de la Intendencia. Claro, pero... Las conceden. Son nuevos. Yo diría, empecemos a recuperar líneas en un proceso de transformación donde... ¿Quiénes volver a la época de Amdetta, sí? Bueno, ya hay... O sea, hay experiencias. Somos viejos, digamos, podemos acordarnos de Amdetta. A mí me lo contó mi padre, pero... Sí. Ese es un ejemplo, pero en el mundo, y en capitales muy importantes del mundo capitalista desarrollado, el transporte es municipal y es bueno y es eficiente y es barato. Porque de otra manera, si es un negocio, la empresa tiene que ganar dinero, no hay vuelta. Ahí hay una contradicción insalvable. Y digamos, en un proceso de municipalización, el ejemplo de Andet, ustedes dicen, bueno, pero Andet era un desastre. Ahora, cuando la cosa es un desastre, no es por la cosa en sí, es por quién las administra. ¿Nos vamos a resignar siempre a tener administradores corruptos? ¿Valos administradores? No, vamos a pelear por una gestión sana y decente. Pero quería decir un elemento que es muy importante, porque es parte de nuestra plataforma. Si hay un paro como con la basura, por ejemplo, imagínese lo que sería. Terrible. Hay paro de transporte y los trabajadores tienen derecho a parar. ¿Cómo que no? Está bien, pero hemos visto, por ejemplo, ahora en el pasado reciente no tanto, pero no tan atrás paros que la basura no se recogía durante muchos días, digamos. No un paro puntual de un día. Entonces el transporte sería... Es un buen ejemplo. Pero la basura se privatizó en gran parte y mantuvo un desastre desde el punto de vista de la limpieza. La privatización sale más cara a la intendencia, sale más cara y no resuelve el problema. No se privatizó en gran parte, ¿no? Se privatizó en el municipio B y se privatizó el barrido alrededor de los contenedores, no la parte de levantar los contenedores, sino en todos los municipios. Se privatizó en el municipio B, se privatizó el barrido, se privatizó prácticamente todo lo que es la recolección de residuos industriales, o sea, se ha privatizado gran parte y la verdad que no funciona. Las plantas de reciclaje, de la basura podríamos hablar un día entero. Acá hay que cambiar el sistema también, es otra de las propuestas nuestras, hay que cambiar el sistema conceptualmente. El uso y tiro tiene que pasar al uso, clasifico, reciclo y después reutilizo, ¿verdad? o entierro lo menos posible. Eso también es... Ahí no hay mucha diferencia con lo que plantean el resto de los candidatos. Lo que planteamos es que tiene que ser estrictamente todo municipal, porque, insisto, en temas de la ciudad limpia, eso no es un tema esencial para los ciudadanos. De punto de vista de la salud, por ejemplo, es un tema esencial. Entonces, y es responsabilidad de la intendencia. Lo que es responsabilidad de una institución no se puede delegar, tiene que asumirlo. Pero quería volver al tema del transporte, porque quiero engancharlo con una propuesta nuestra, que es la de el rechazo al ingreso del tren de UPM en Montevideo. Esto nos parece que es algo incomprensible que se haya accedido por parte de Martínez a que el tren de UPM, bueno, y de Orsi, en Canerones, pero es una aberración. Ayer hablaba con vecinas y vecinos por el no al tren de UPM y nos decían que ningún candidato les ha respondido una carta que ellos enviaron pidiendo ser recibidos y con un pronunciamiento claro sobre este tema. ¿Y tuviste oportunidad tú de hablar con alguno de los candidatos sobre este tema? Invité a todos los candidatos. Porque cuando nos invitaban a Montevideo, a la Intendencia a firmar el compromiso por Montevideo Limpio, que lo firmamos, resignando además parte fundamental de nuestras posibilidades de propaganda. Nosotros pintamos muros, pegamos afiches y colocamos pasacalles. No van a ver un spot televisivo nuestro. No hay problema en eso, no ocupamos tanda. Y en ese momento yo escuché a todos los candidatos, me tocó hablar último, empezando por Dicandia, que fue quien nos invitó el Intendente, que levantaban la necesidad de defender el medio ambiente, de la salud de los vecinos y defender los derechos de los vecinos por sobre todas las cosas. Entonces, en ese mismo ámbito, en el salón Ernesto de los Campos les planteé, bueno, yo ya les estoy adelantando que los voy a invitar a firmar otro compromiso por Montevideo, atendiendo a que todos defienden la salud de los vecinos, todos defienden el medio ambiente, todos están a favor de una sociedad mucho más amigable con la naturaleza y la defensa irrestricta de los vecinos a que nos comprometamos a que el tren de UPM aquí no entra. Porque además hay, no plantee el debate UPM sí, UPM no, que ahí estamos del lado de UPM no, porque ese debate no cabe en una instancia de la elección departamental. Plantee, ¿entra el tren por acá o va por otro lado? ¿Qué alternativas hay? Y bueno, invité a firmar a todos ese compromiso, lo hicimos en un colegio en el barrio Colón, un barrio que está muy conmovido por este tema, y el único que fue a firmar y firmó fue Leónel García, del Partido Verde Animalista. Los otros candidatos ni siquiera respondieron. Y los conozco a todos, tengo trato con todos, pero este tema evidentemente no les interesa. Y hay propuestas que aparecen, yo escuchaba el otro día a Álvaro Villar con una propuesta sobre el tema del transporte muy parecida a la que hacemos nosotros que no plantea la municipalización, no lo plantea desde el punto de vista de los privados, pero plantea que haya un tren de pasajeros de estación central a Colón. Se ve que Villar no leyó el contrato del tren de UPM. Es imposible que en esa vía, cuando pase el tren de UPM, vaya a poder pasar un tren de pasajeros. Por la prioridad que tiene UPM para el uso de la vida. Por la densidad que va a haber en la utilización horaria, son por lo menos dos trenes por hora, y porque además tienen prioridad. Entonces vos tenés el tren de Colón sale a central a las 10 y 50 y UPM dice, vos, mirá que a esa hora tengo un tren al diablo tren de Colón. Es impraticable si no dice, no, el tren de UPM aquí no puede pasar. Entonces, el tema del transporte lo planteamos de esa manera, esta definición sobre el tren de UPM. Planteamos la necesidad de recuperar el Montevideo Rural productor de alimentos. Hoy vos vas por gran parte al Montevideo Rural y tenés chacras para fiestas o chacras de contenedores, ¿no? Parece que plantáramos contenedores. La logística le ha ganado al espacio de producción de alimentos para una capital que los necesita. eso va de la mano, recuperar el Montevideo Rural, fomentar la agroecología, el apoyo a pequeños y medianos productores, el generar espacios para que gente se asiente nuevamente en Montevideo Rural, de otra propuesta que es la reinstalación de mercados municipales en todos los barrios de Montevideo, para que allí haya un punto de salida para el pequeño productor y que facilite el acceso hasta en el precio a la población de Montevideo a productos de primera calidad y de primera necesidad. ¿El mercado de frutas y hortalizas? Frutas, hortalizas, con frío para el pescado, hablemos con los pescadores artesanales, el drama, el otro día hablaba con un pescador artesanal en el cerro, estaba saliendo Corvina abundante y llevaba como cuatro días saliendo a pescar todos los días, ese día fue a la reunión de agrupación, lo encuentro ahí, ¿y qué pasó? ¿Y sabe qué pasa? Que anoche me llamaron y la caja de 23 kilos de Corvina me la quieren pagar 500 pesos el intermediario, el tipo sale al mar, pasa todos los riesgos que pasa y saca 23 kilos a 500 pesos y usted paga el kilo a 150, 220, 230 en la feria. Entonces, habilitar puntos de salida para ese pequeño productor artesanal que es el pescador va a facilitarle la vida y va a facilitarnos a nosotros, yo siempre digo lo mismo, cuando llegabas a determinada edad llegaste al médico y te dice tiene que comer pescado, tiene que comer tal, la receta te dura hasta que llegaste al mostrador porque con el precio que tiene hoy el pescado o algunas frutas y verduras es difícil llegar a una dieta sana. ¿Sería como una especie de descentralización del mercado modelo más esta parte del pescado? El mercado modelo tiene otro papel para cumplir, ¿verdad? No, no, estos son mercados municipales. A ver, Montevideo está lleno de esqueletos de expendios municipales que existieron. Claro, existieron en otra época. Esto no es una vuelta al pasado, esto es recuperar del pasado lo que era bueno para combatir esta sociedad de consumo que margina a gente, que excluye gente para poder hacerla una sociedad mucho más justa y solidaria. Antes de que se vaya quiero preguntarle cómo vende desde Unidad Popular todo el tema no tiene nada que ver con las municipales. Del pasado reciente que está tan en discusión, las actas del tribunal de Gilberto Bajes que no se conocieron desde 2006, ¿cómo lo ven ustedes? Con dolor y con bronca. Acá hay una cadena de... Primero, la impunidad sigue pesando sobre la sociedad uruguaya como un lastre brutal que nos impide recuperar una auténtica democracia. Cuando uno escucha a los familiares la verdad que duele en el alma y cuando uno piensa en compañeros que no están duele más en el alma y nos parece injustificable de todo punto de vista el ocultamiento durante tanto tiempo de materiales de ese tipo. A mí hay gente que me dice pero todo esto ya se sabía. Mirá vos, claro que sabíamos que se torturó, claro que sabíamos que se asesinó, que se desapareció pero cuando vos tenés un documento de alguien que dice esto es así, así, que habilita la acción de la justicia es imperdonable el ocultamiento de esto. Bien. Más allá de ser imperdonable ¿cuál es el análisis del recorrido de lo que dicen de un lado y lo que dicen del otro? ¿Por qué cree que hubo ese ocultamiento? A ver, no creo que todos sean igualmente responsables. Hay una figura que está en el medio de todo esto que es la doctora Berruti que yo creo que no merece la más sombra no tiene la menor sombra de responsabilidad en esto. La he conocido en su vida y más allá de diferencias políticas también sé de su coraje y de su firmeza y de la pureza en su pensamiento. Después ha habido acuerdos ha habido pactos de los que votaron y de los que propusieron la impunidad y está la de los que la perpetuaron y siguen aviando. Esa era la pregunta. Eduardo Rubio muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y seguimos hablando de elecciones pero ahora nos vamos al día.